Hola, soy Alfonso Vivas, de Soluciones Digitales Tecnológicas, empresa extremeña que lleva seis años incorporando las nuevas tecnologías al mundo de la educación y empresa privada y una de las primeras empresas en incorporar la herramienta de trabajo que es la pizarra digital interactiva en aulas, centros de formación, empresa privada, etc. Somos una empresa distribuidora oficial de la marca prestigiosa canadiense Timboart y fruto de esa experiencia y de la colaboración con empresas internacionales de primer orden y evidentemente con un equipo de trabajo de profesionales durante más de un año me gustaría presentaros a Galneo. ¿Qué es Galneo? Galneo pretende ser marca de referencia en productos internacionales tanto interactivos como tecnológicos. Galneo es una apuesta por la tecnología de vanguardia. Galneo producirá pizarras digitales interactivas y pantallas LED interactivas táctiles de distintos formatos para cubrir distintas necesidades. Robustas, fiables, equipos denominados plug and play con la idea de que cualquier persona no profesional o sin tener una formación específica sea capaz de instalarlas y ponerlas en funcionamiento. Al no necesitar, por ejemplo, drivers o calibrado de una pantalla como, por ejemplo, otras pantallas necesitan. Para su funcionamiento se le ha dotado de un software propio, exclusivo, intuitivo, un software basado en la experiencia, un software que evolucionará en base a las necesidades del mercado que tactics. Gracias. Gracias por ver el video.